Chicos, ya me pidieron la segunda parte Y bueno, después el traje que tuve fue... Blinch, Blinch, no ¿Dónde está? ¿Cuál era? A ver Después tuve... Es... Es... No, ¿dónde está? No me acuerdo No me acuerdo, chicos Ah, después tuve este traje Después tuve este traje, que este fue, me encantó, que me encantó Ah, y siempre uso estos tenis Bueno, estos tenis, pero ahora uso la chancla Y este fue... Y el... Y el... 9, el último... Falta el 10 Este, falta el traje Déjale, les enseño ¿Tú cuál falta? Ah, sí Este fue mi último traje que tengo De hecho, este siempre parece mucho de Blinch Si sabes el... Déjalo, busco Blinch, blinch, blinch Ok ¿Sí? ¿Sí lo puse bien? Así Bueno, este se parecía mucho a este Se parece un buen, ¿verdad? Blinch, blinch Bueno, este fue Pero... Ah, y el último traje que me los acabo de sacar hoy Es este Que no me gusta, pero... Valió la pena De colección Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben que si quieren más videos Todos saquen ese perro like Y me despido Ah, espérense Y me despido Adiós Y me despido Adiós